El ex analista de inteligencia Edward Snowden cree que representantes del gobierno de Estados Unidos quieren matarlo por las filtraciones con las que destapó el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Sus declaraciones aparecen en una entrevista que emitió hoy la televisión alemana. Snowden aseguró que ya entregó todos los documentos que tenía sobre este espionaje a varios periodistas.